¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada semana, las mejores jugadas de CSGO. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esas segundas de Tion con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barón y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con trailer, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz martes a todos! Espero que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Con el primer clip que dice, ganando la partida mientras abro una caja. Eh, ¿alguien me lo explica? Vale, se hace a dos y de repente dice, vamos a abrir una caja. Como le toque cuchillo, como le toque cuchillo, me voy a enfadar. Vamos a ver, se va a llevar una USP, ya veréis. Y se lleva, bueno, la mareta, es maravillosa jugada. Vale, deja de abrir la caja y se hace al último. Bueno, pues un 16-5, bastante top, como lo ha cerrado. ¡Siguiente clip! Si no das tu disparo, simplemente no utilices la mira. Vamos, que esto va a ser un clip en el cual va a utilizar todo el rato el Noxcom, ¿no? Aquí tenemos el primero. ¡Uf! Ese tiro era muy chungo. Y claro, van todos a cuchillarle. ¿Y qué pasa? Que pilléis por monos. Es lo que hay. La mejor combinación de granadas de Fnatic. Vamos a ver. Ok. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué dolor perder el AVP así! Muy, muy top. Fnatic está jugando increíble. Consigue una kill al menos, es el título. A ver, se la ha puesto en el texto. Uno, dos. Bueno. Bueno. Pero si se ha hecho el clutch. ¡Tremendo! Y seguimos. Chicos y chicas, este es probablemente el clutch más estúpido que he hecho en mi vida. Vamos a verlo. Situación uno para dos. Acá en mano. Controlando. Ahí ve a alguien en apartamentos. Se prepara a lanzar la granada. Le matan y se hace una doble. No me jodas. ¡Hostias, tú! Bueno, simple. Haciéndose un ace contra un equipo en FPL. Ojito, porque el... Claro, ¿se llaman Blink o cómo se llama el otro equipo? Porque tienen todos el mismo... La misma imagen. O sea, está yendo en ronda de pistolas con una Deagle. ¿Por qué? Porque es simple. Y si metes en esos viajes, chicos... ¡La madre que me puto parió! Bueno, le está diciendo... Claro, siempre está diciendo... ¡Oye, dame el ace, compañero! Y ahí lo tiene, chicos y chicas. ¡Brutal! Simple. Y seguimos, chicos y chicas, con Siro haciendo una locura. Que, por cierto, este evento... Evi Future, que participó Movistar Raider, consiguió ganar el equipo de Gambi, si no me equivoco, 3-2. Llevan 2-0, si no recuerdo mal, le remontaron al 2-2, pero consiguieron llevarse la victoria en mucho dinero. Eran más de 100.000 pavos, ¿eh? Menuda puta locura. Menuda puta locura. He hecho sobre todo el tercer disparo. Era muy, muy complicado. Vamos a ver ahora un ace de Aymor. Vamos a ver lo que hace aquí en Saquitos. Donde nadie mira. ¿Quién mira ahí? Nadie. Absolutamente nadie. Seguro que nos metemos nosotros y nos cagan a Molotov, a Granadas, pero como veis, Aymor está siendo el suertudo del día de hoy. Y tan solo le queda uno que le tenía en corta e iba haciendo Bunny como un mono. Vale, vamos a ver un ace a Nousko. Parece el día de no apuntar con el AVP. Como digo, es una... No sé, una habilidad, por decirlo. De una manera que está rota, ¿no? Te lo permite el juego. ¿Vosotros opináis que debería ser más impreciso? Aunque está bien, decídmelo en los comentarios. Pero es que... Imaginaros cómo era el AVP antes, ¿no? Con este Nouskoop. Y aparte con el Quiskop que estaba prácticamente roto. No puedo creer. Era una maldita estrella. ¿Vale? Vamos con el último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Un ace del jugador ucraniano. Vamos a ver cómo lo hace. El otro equipo va muy, muy pelado. ¿Vale? Se hace la doble contra North Macedonia, ¿eh? Atención. ¡Ojo, esta flash! ¡Qué bonita! Aprovechando la palmera. Vale, se hace la doble. Y ya tiene el último caleado porque acaba de matar MCT. Y va corriendo como un crack. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de ir a la segunda sección. Vamos al lío. Vamos a reírnos un rato, chicos y chicas. Imagínate ser tan malo con chetos. Vamos a verlo. Este caso va con 23 kills, si no me equivoco. Haciendo Bunnyhop como un puto mono. No me jodas que se va a quemar el bobo. La madre que me parió. Bueno, pues para que veáis la habilidad que tienen los chetos. Bienvenidos a plata, chicos. Vamos a ver. ¿Ok? ¿What? Ah, este tío debe estar flipando diciendo... Soy invisible, ¿no? Con la calma. Va con la calma. Ay, Dios mío. ¿Qué estoy viendo? ¿Vale? ¿Se hace al primero? Le ha costado, pero se lo ha hecho. Se hace al segundo. Ha tardado menos. Las cosas como son. Ha sido duro de ver. No sé si vosotros... Bueno, es que realmente depende de si es tu primer shooter o no. Si es tu primer shooter. Si te metes a counter, puede pasar. Suertudo, como siempre. Vamos a verlo. Danger Zone. No sé si alguno de vosotros jugáis. No sé si han arreglado lo del rango porque está bugueado de cojones. Madre mía. De que si ganas no te sube y si pierdes te bajan 5 rangos. Será una locura. Recuerdos de Nico. Dicen por aquí. Creo que he visto. Ya dice... Siento que lo he visto. Nico Flashback. ¡Pone Nexa! Su propio amigo, tío. La ha traicionado. Esto le ha pasado a mi oponente en MM. Y con esto vamos a concluir el video del día de hoy. Siento no haber subido a JetReddit, por cierto. Pero creía que lo de la caja iba a ser más interesante para vosotros. Que espero que la metan esta semana. Ya estaría bastante bien, la verdad. O bueno, primeros de diciembre, ¿no? Y aprovechamos que viene la Navidad. Pues ese humo que ha sido metido debajo del mapa. Pues así es el que estáis, chicos y chicas. En fin. Con esto despido el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.